Hola, pues hoy os voy a presentar a Miguelón Sanz, un pedazo de fotógrafo y de buena persona. Miguel Sanz Lázaro, diseñador gráfico y fotógrafo. Iba a la escuela de artes en nocturno y ahí ya fue cuando me entró el gusanillo de lo del dibujo y luego empecé a trabajar en una imprenta, en un fotograbado, artes gráficas, dibujo, reproducción, fotomecánica... La labor fotográfica empieza cuando yo ya me quedé en el paro. Vi la fotografía como un refugio. En el 2008 empecé a hacer exposiciones y creé el CLIC. Un grupo de amigos fotógrafos, abrirlo a prácticamente todo el mundo porque estamos 340 o 350 miembros y hacemos una revista, aparte del Facebook, hacemos una revista trimestral y la revista, bueno, pues ya va en su cuarto año. Tres años empezamos con las exposiciones en diferentes salas de Zaragoza y de Aragón. Actualmente está en Daroca y, bueno, con mucho éxito de público en la que pusimos hace poco en la biblioteca de Aragón. Es el primer libro que hemos hecho con 32 autores de 336 páginas. Es el libro editado de fotografía más extenso y con más autores en Aragón. En Espacio Visiones tenemos la exposición que esa ya es mía en solitario, que va a ser de Zaragoza. Se va a llamar Calle Ojeando Zaragoza. Es todo tipo de fotografía, o sea, me da igual hacer retrato, me gusta mucho el retrato, me gusta la foto de estudio, me gusta mucho la foto callejera, me gusta cada vez más hacer fotos a los grupos de teatro.